Hace varios días ya empresarios de Azoa, incluyendo al exdiputado Rudy González, fueron acusados de querer apoderarse de unos terrenos de manera ilegal. En tal sentido, ellos emitieron una rueda de prensa desmintiendo la acusación. Jaisi Segura con los detalles. Varias familias del sector Quisqueya, dos parte atrás, acusaron a empresarios de Azoa de querer despojarlos ilegalmente de unos terrenos. Y hoy en día, ellos niegan tal acusación. Los empresarios Tuntijil, William Calderón, Manolo Mentor, como se le llama, y el padre de él, son aproximadamente dueños de 700 tareas a la entrada de Azoa, de manera debidamente titulada, la cual ha sido invadida de manera principal por 11 personas que han constituido una banda de asociación de invasión de terrenos. En ese sentido, desvincularon al exdiputado Rudy González, de ser dueño de terrenos en ese sector. Y como el hermano de Rudy está ahí, que también ha sido invadido, y está llevando a cabo conjuntamente el desalojo, quieren meter por la greña, como se dice, al doctor Rudy González, es diputado, siempre con asuntos de es diputado, para que se entienda como que las autoridades van a actuar por eso, no, que es conforme a la ley. Aseguraron que los denunciantes no han podido mostrar títulos de propiedad, porque según ellos, son los verdaderos dueños. Y en ese sentido, Tuntijil denunció que hasta amenazas ha recibido. En el día de ayer, recibí un mensaje de alguien que me notificó que uno de los invasores había mandado a mí, diciendo que estaba dispuesto a picarme si yo iba a las tierras. Para AN7, desde la provincia de Azua.